La Biblioteca Municipal acoge la exposición de los trabajos que se realizaron con motivo de la Ruta Violeta organizada por la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, con el fin de poner en valor la figura de muchas mujeres de Pozo Blanco que han contribuido al desarrollo social, cultural y político de la localidad. Estuvimos hablando con Patro Madrid, de la Asociación Ventana Abierta. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en una nueva exposición que habéis organizado desde Ventana Abierta, que nos vamos a poder encontrar aquí. Hola, buenas tardes. Mira, pues la exposición solamente se trata de que se visualicen los paneles explicativos que hicimos junto con los vídeos porque sabemos que hay mucha gente, incluida nosotras, que no pudimos ver ni los paneles ni los vídeos al completo y entonces hemos querido hacerlo en la biblioteca para que más personas tengan oportunidad de verlo. ¿Se divide como en cuatro bloques, no? Cuéntanos un poquito. No, bueno, son cuatro bloques porque son los cuatro homenajes que llevaron paneles explicativos. Hubo dos homenajes más que no había paneles, con lo cual no están aquí. Un panel está dedicado, que está a Luciana López, que se le hizo el homenaje ahí en el Pozo Viejo. El otro es el de la Salchi, con fotografía explicativa sobre la Salchi. El voto de las mujeres en España y a las primeras maestras. Entonces, son los cuatro paneles que hay porque son los cuatro que se hicieron en la Ruta Violeta. ¿Cómo habéis recopilado toda esta información? Uf, bueno, la información esta nos hicimos grupos dentro de la asociación. Cada grupo se dedicó a un tema y entonces cada una se ocupó de recopilar la información que necesitaba. Pues haciendo entrevistas a personas mayores, por internet, echando mano a libros que hay aquí, a gente que tiene conocimiento sobre el tema y así. Y con mucho trabajo, claro. ¿Pusiste un año como meta o...? Bueno, pusimos más de un año realmente, como meta, sí, porque sabíamos que iba a ser largo y entonces nosotros, además de hacer esto, ya sabéis que nos dedicamos a más cosas y tanto no podemos. Aparte de estas fotografías y estos documentos, también podemos encontrar un vídeo, ¿no? Pero, ¿de qué trata? De lo mismo. Hay los vídeos, se proyectaron tres. Uno va sobre la vida en el campo de la aceitunera. Otro hace una recopilación de lo que fue la Salchi y, bueno, y cómo quedó después de que la industria se viniera abajo. Y el otro cae sobre las tejedoras. Son los tres vídeos que están rulando en la tele. Desde Ventana Abierta, ¿qué balance hacéis de esta primera ruta violeta? Bueno, pues para nosotros muy positivo, porque fue mucha gente. Además, nos han dicho que les gustó mucho y, sobre todo, que fue muy participativo, porque nosotros nos quedamos sorprendidos realmente de la cantidad de gente que fue. Pues nos alegró mucho. Y también el hecho de que tanta gente asistiera a un acto de visibilización del trabajo que hicieron las mujeres y como la economía de este pueblo, que tanto se dice que depende de los ganaderos, de los aceituneros, del no sé qué, pero nunca se ha nombrado a las mujeres como partícipes de ese logro económico que tuvo Pozo Blanco en su época. ¿Cómo surgió la idea esta de exponer aquí la fotografía y eso que ya se pusieron en la ruta? Pues porque nos dijo mucha gente que no les había dado tiempo ver todos los actos que les gustaría, y gente que no había podido venir, que les gustaría ver al menos parte de la documentación que se había recopilado y, bueno, y nosotras también, que ya te digo que yo, por ejemplo, solamente vi el primero que fue en la cooperativa Libarera y el último porque tenía que estar yo. Y ya está. Ya no pude ver más. Y así todas las demás. ¿Se está pensando ya en una segunda ruta? ¿Hay algo ya...? Todavía no. Esperaros que pasen las vacaciones, que nos merecemos descansar un poquito, que llevamos un año muy agotador y tenemos que descansar. Empezaremos a pensar cuando vengamos en septiembre. ¿Pero que no se va a quedar solamente en...? No, no. Nuestra pretensión es volverla a repetir. Lo que no sabemos, anualmente quizás sea un poco demasiado precipitado, pero bien anualmente, por ejemplo, sí. O sea, que todavía quedan muchas mujeres que he descubierto. Muchísimas, por supuesto. Muchas, muchas. Tener en cuenta que, como se decía en la huelga del 8 de marzo, si las mujeres se paran, se para el mundo. Así que... ¿Hasta cuándo vamos a poder visitar esta exposición? ¿En qué horario? Hasta el viernes de esta semana y en horario de 6 y media a 9 y media.